Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Les cuento que en la clase de hoy vamos a necesitar unos materiales, pero son sencillos igual. Necesitamos una hoja de papel más o menos grande y cuatro hojas de papel pequeñas. Pueden tener dos hojas iguales y hay una que la pueden cortar en cuatro, no hay problema. Lápices de colores, un lápiz grafito con el que suelen escribir, una goma de borrar por si nos equivocamos y una barra de pegamento o cinta adhesiva, lo que tengan más a mano, ¿ok? Esas cositas necesitamos para la actividad de más adelante. Y ahora sí les quiero dar la mejor de las bienvenidas a esta nueva clase de Aprendo Libre. Recuerden que se pueden suscribir aquí en el canal de YouTube para tener acceso a más contenido educativo, ¿ok? Y nos pueden seguir también en Instagram, arroba aprendolibrelatam. Bueno, como ya deberíamos saber, estamos ya en la clase cuatro de esta unidad cuatro que empezamos hace unas clases, ¿verdad? Donde hemos ido viendo el sol, la luna, las estrellas, las posiciones del sol, el día y la noche, ¿verdad? Vimos cómo era que pasaba esto del día y la noche, que la Tierra tenía un movimiento especial que nos ayudaba, o sea, que generaba el día y la noche, ¿verdad? Que es la rotación. Gracias a la rotación, nosotros tenemos el día y la noche, que nos ayudan a regular a qué hora dormimos y a qué hora hacemos nuestras actividades, ¿verdad? Porque de día nosotros hacemos actividades para aprovechar la luz del sol y de noche vamos a descansar y dormir porque no tenemos luz, ¿verdad? Todo esto, como siempre, en Ciencias Naturales, donde yo, Catalina, soy su profesora. Y además nos acompaña siempre nuestra querida amiga, la vejita curiosita. Así es. Entonces, hoy día, vamos a dejar un poco atrás esto del día y la noche, para ver algo aún más grande. ¿Quieren saber qué es? Sí, muy bien. Bueno, vamos a ver las cuatro estaciones del año. ¿Ustedes saben que tenemos cuatro estaciones en el año? Que influyen en el clima que tenemos en ciertas épocas del año. Cuando vamos a la playa, en vacaciones, ¿verdad? Cuando hace más frío. A veces, cuando empiezan a salir todas las flores o cuando se empiezan a caer las hojas de los árboles. Todo eso se debe a las cuatro estaciones del año. Y hoy día, vamos a ver algunas características de esto, ¿ok? Y para esto, como siempre, vamos a tener nuestra ruta de aprendizaje que debemos seguir para poder llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? Vamos a identificar el orden de las cuatro estaciones, porque tienen un orden. Y vamos a señalar, como les dije, características de cada estación. Entonces, para esto vamos a tener nuestros pasos. El primero es que vamos a descubrir las estaciones del año. Luego, vamos a poner las manos a la obra, donde vamos a necesitar los materiales que les mencioné al principio. Y al final, el desafío, como siempre, la pregunta que los va a poner a todos a pensar. Así que, ¿qué les parece si partimos? Bueno, por si no saben, las estaciones del año duran más o menos tres meses en Chile, ¿ok? Y el orden de las estaciones depende principalmente de la cantidad de luz y calor que reciben las distintas regiones de la Tierra durante el año, ¿ok? Es decir, no todos estamos en la misma estación durante el año, ¿ok? Esto lo van a entender mucho mejor cuando estén en otros cursos, pero para que tengan una idea, si aquí, por ejemplo, es verano, no necesariamente en otro país va a ser verano también. En otro país puede ser invierno. Y eso va a depender del lugar en el que esté en la Tierra, porque la Tierra es redonda, ¿verdad? Y es muy grande, tiene muchos países. Bueno, de eso depende en qué estación del año estemos, en qué sector de la Tierra nos encontramos, ¿ok? Y bueno, estas cuatro estaciones son la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Y vamos a ver cada una con mucho detalle, ¿ok? Vamos allá. La primera que veremos es el otoño. Bueno, en el otoño nosotros, como podemos ver en la imagen, empezamos a abrigarnos un poco más, como los niños de esta imagen, ¿verdad? Que tienen bufandas, tienen chaquetas, ropa más abrigada. ¿Por qué? Porque empezamos a sentir más frío. Y también muchos árboles empiezan a perder sus hojas. E incluso en algunos lugares ya empieza a llover más, ¿ok? Entonces, en otoño, nosotros tenemos árboles que generalmente tienen hojas verdes. Bueno, en otoño esas hojas se vuelven amarillas o cafés y empiezan a caerse, ¿ok? Que es un ciclo natural del árbol, no le va a pasar nada malo. Es completamente normal que eso ocurra en otoño. Y como les dije, empiezan a bajar las temperaturas. Cada vez tenemos menos días soleados, ¿verdad? Empezan a ser más nublados, empiezan a aparecer unas lluvias y nos tenemos que abrigar más cuando salimos de nuestras casas. Y esto, en Chile, inicia el 21 de marzo y termina el 20 de junio aproximadamente. A veces puede variar un poco según como esté el sol, ¿verdad? Y todos los factores que afectan en esto. Pero las fechas aproximadas son el 21 de marzo al 20 de junio. Aproximadamente tres meses, como les dije, dura este otoño. Luego del otoño, la estación que le sigue es el invierno. Uy, qué frío, me da pensar en eso. Bueno, como ven, en el invierno ya la cosa no es tan linda, ya tenemos mucho menos días de sol. La luz que recibimos es mucho menor, disminuye mucho. Hay días de sol, sí, pero es un sol bastante leve, no nos llega a acalorar, ¿verdad? Es un sol que suele ser con bastante frío. Y bueno, nuestras actividades ya dejan de ser en el patio de nuestras casas con nuestros amigos afuera. Empiezan a ser dentro de las casas porque ya es más el frío, también llueve mucho más. En algunos países o sectores también del mismo Chile nieva. Es decir, cae nieve del cielo, entonces ahí es imposible salir por la cantidad de frío que hace. Y aquí ya tenemos que usar la ropa más abrigada que tengamos, prender las estufas, lo que tengamos para poder evitar el frío, ¿ok? Porque el invierno es mucho más helado. Por lo que les dije, recibimos menos luz del sol. Y bueno, el invierno comienza el 21 de junio, porque el 20 de junio terminaba el otoño y el 21 de junio ya empieza el invierno y termina el 20 de septiembre. Esto en Chile. Recuerden, en otros países las fechas pueden ser distintas. Y bueno, como les decía aquí, ya estamos muy abrigados. Es mucho más común que llueva y que llueva constantemente. Pueden llover tres días seguidos, ¿verdad? Y estar con mucho mucho frío y siempre es mucho mejor quedarse adentro de la casita. Pero si hay que salir, nos tenemos que poner botas de agua, abrigo, un paraguas, todo lo que sea necesario para no resfriarnos. Y después, la estación que les siga el invierno es la primavera. Que esta, en mi caso, es una de mis favoritas. Y es que en la primavera empiezan a florecer muchas plantas. ¿Recuerdan esos árboles que en otoño se le habían empezado a caer las hojas? Bueno, en primavera empiezan a volver a florecer. Y ahí aquí ya empezamos a sentir más calor y nos empezamos a desabrigar un poquito. Ya no usamos la parca, el polar, las botas de agua, el paraguas. No, ya dejamos atrás eso. Seguimos, sí, con un polerón encima, una chaquetita. Pero es mucho menos el frío que sentimos. Y podemos empezar a hacer actividades en el aire libre otra vez. Porque empieza a salir el sol, como les dije, las plantas empiezan a florecer. Entonces es muy agradable estar afuera. Y es que la primavera inicia el 21 de septiembre y termina el 20 de diciembre. Esto recuerden en Chile. Y bueno, en esta época, claro, también vemos que hay muchos más. Empiezan a salir de nuevo los insectos también. Porque en invierno uno ve muchos insectos, por ejemplo, abejas volando, mariposas. Están más resguardadas o se ven menos. En esta época empiezan a surgir todos los insectos. Los animales también empiezan a salir más, a disfrutar más de estos climas más cálidos que empiezan a surgir. Y por último, uno también de mis favoritos es el verano. Y es que en el verano ya podemos estar al aire libre todos los días. Porque sentimos más calor y es necesario refrescarnos. Por eso es que también mucha gente va a la playa, hay gente que tiene piscina o va a piscinas municipales, ¿verdad? Donde podemos refrescarnos. También empezamos a usar ventiladores, aire acondicionado, porque el calor es mucho. Y aquí dejamos todos los abrigos en la casa. Con suerte sacamos un pelerón si es que vamos a llegar muy tarde en la noche. Pero incluso en la noche ya tenemos mucho calor. Y es que en el verano, como les dije, aumenta mucho la temperatura y tenemos mucha luz del sol. Es cuando recibimos más luz del sol es en verano. Y esta en Chile comienza el 21 de diciembre y termina el 20 de marzo. ¿Ok? ¿Vieron cómo las fechas van siendo seguidas? De ahí no se preocupen que vamos a ordenarlos mejor para que les quede muy claro. Entonces tenemos cuatro estaciones del año. Cada una dura tres meses. Tenemos el otoño, ¿verdad? Que dura de marzo a julio. Después el invierno, de julio a septiembre. La primavera, de septiembre a diciembre. Y el verano, de diciembre a marzo. ¿Ok? Tenemos el otoño, donde empieza a ser un poco más de frío. El invierno, donde ya tenemos mucho frío. La primavera, donde empezamos a dejar de tener un poco de frío. Y el verano, donde ya estamos muertos de calor y necesitamos refrescarnos con un buen chapuzón. Entonces ahora sí vamos a poner las manos a la obra para poder entender mejor esto de las estaciones del año y de su orden principalmente. ¿Ok? Así que traigan los materiales porque vamos a comenzar la actividad. Yo aquí tengo mi hoja, no es tan grande. Y aquí tengo mis cuatro hojitas pequeñas. Ustedes pueden usar hojas más grandes, no hay problema. Esto es lo que yo tenía. Usen lo que tengan, recuérdenlo. Y mis lápices. Entonces, lo primero que hay que hacer es que van a dibujar las cuatro estaciones del año y colorearlas. Estos son los cuatro papeles que le pasé. Por ejemplo, aquí voy a dibujar el verano, aquí el otoño, aquí la primavera y aquí el invierno. ¿Ok? Así que van a dibujar y pintar. Yo no voy a hacer eso porque o si no estaríamos mucho rato en el video. Pero voy a escribir los nombres. ¿Ok? Ustedes pueden empezar ya a dibujar para que después sigamos con la actividad. Yo primero voy a poner el otoño. Recuerden el otoño, que empezaban a caerse las hojas de los árboles. Empezaba a ser más frío, ¿verdad? Nos tenemos que abrigar más. Luego viene el invierno, donde aquí ya es mucho más el frío. Empieza a llover también mucho más y ya nadie quiere salir de su casa. Pero después llega la hermosa primavera, donde empiezan a florecer todos los árboles y empezamos a salir más al patio, más afuera a la plaza quizás, a jugar con nuestros amigos, porque el clima es mucho más agradable. Y por último, el verano, donde aquí ya sí o sí salimos todos los días para refrescarnos también. Si podemos ir a una piscina o algo así, lo aprovechamos, ¿verdad? Entonces yo aquí escribí el nombre de las estaciones. Ustedes por favor dibujenlas y pintenlas muy bonito. Pueden también dibujarse ustedes con la ropa que usarían en cada estación. Luego de dibujar y colorear las cuatro estaciones, en la hoja más grande, la que tenemos acá, vamos a pegar ordenadas en un ciclo las estaciones. ¿Ustedes recuerdan? ¿Ustedes saben qué es un ciclo? Bueno, les quiero comentar que un ciclo es algo que es como circular. Es algo que ocurre constantemente en un círculo sin fin. ¿Ok? Es infinito. Entonces así son las estaciones, porque una vez que acaba una, empieza otra, y empieza otra, y empieza otra, y después cuando acaba la última, vuelve a empezar la primera. Entonces estamos siempre constantemente en las cuatro estaciones. Tenemos otoño, invierno, primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, y así todos los años se repite el mismo ciclo. Entonces eso vamos a hacer. En la hoja grande, yo voy a pegar, voy a ocupar cinta adhesiva para esto. Ustedes si tienen pegamento, usen pegamento. Voy a pegar las cuatro estaciones que dibujamos, ¿verdad? Así que ustedes pueden seguir coloreando, mientras yo aquí corto la cinta adhesiva. Perfecto. Entonces, lo primero que yo voy a tomar es el otoño. Yo escribí otoño, no lo dibujé, pero ustedes recuerden dibujarlo. Y la voy a pegar primero, porque es la primera que vimos, ¿verdad? Voy a pegar el otoño aquí. Otoño. Luego, ¿cuál venía después del otoño? ¿Quién recuerda? Recuerda que tengo telepatía, así que los puedo escuchar perfectamente. ¿Qué estación viene después del otoño? El invierno. Así es. Entonces, si tengo el otoño aquí, voy a pegar el invierno acá. Otoño, invierno. Perfecto. Y después del invierno, ¿qué estación viene? ¿El verano? Ay, no, no era el verano. ¿Cuál era? La primavera, ¿verdad? Entonces, la primavera la voy a pegar aquí abajito. Primavera. Ahí está. Otoño, invierno, primavera. Ustedes lo ven al revés, lo sé. Voy a dar la vuelta a la cámara para que lo puedan ver mejor, ¿ok? Y después entonces de la primavera. ¿Qué estación viene? ¿Quién me puede decir? Porque ya vimos que teníamos el otoño, teníamos el invierno, tenemos la primavera y después... ¿Qué viene después? Ahora van a ver bien cómo quedó el mío. ¿Después de la primavera viene el verano? Exactamente. Después de la primavera viene el verano. Y entonces lo vamos a pegar. Ahí lo pueden ver bien, ¿cierto? Sí. Tenemos el otoño, el invierno, la primavera y después viene el verano. Y aquí lo pego. ¿Y qué viene después del verano? ¿Quién recuerda? El otoño, ¿verdad? Entonces se vuelve a repetir. Después del verano, vuelve a pasar el otoño. Entonces sí se repiten siempre, ¿verdad? Entonces ahora vamos a dibujar unas flechas para ordenar mejor esto, ¿ok? Con otro color yo voy a empezar a dibujar. Si primero tenemos el otoño y después va... Va el invierno, voy a hacer una flechita de aquí a acá. Una flecha muy grande. La pueden colorear si quieren. Yo ahí hice mi flecha. Después del invierno, viene la primavera, ¿cierto? Entonces voy a dibujar una flecha de aquí a acá. Otra flecha. Ahí está. Tenemos otoño, invierno y primavera. Después de la primavera viene el verano. Así es. Entonces otra flechita. Y ahí tenemos. Otoño, invierno, primavera, verano. Y después del verano. Después del verano viene el otoño de nuevo. Así es. Así que otra flecha. Y ahí lo tenemos. ¿Vieron que es un ciclo? Otoño, invierno, primavera, verano. Otoño, invierno, primavera, verano. Y así se repite todos los años. Bueno, ahora que ya dibujaron las flechas y también dibujaron y pintaron, van a escribir el nombre de las estaciones junto a los dibujos, ¿ok? En mi caso yo ya los escribí porque no dibujé. Pero ustedes ahora van a escribir los nombres, ¿ok? Otoño, verano, primavera, invierno. Al lado de los dibujitos que hicieron. Si aún no terminan, lo pueden terminar con calma. Con calma no se apuren, ¿ok? Así que ahí tenemos nuestra actividad para que nunca olviden el orden de las estaciones. Y sepan que siempre las tenemos, siempre se repiten, todos los años. Pero que no en todos los países estamos al mismo tiempo, en la misma estación. Pueden investigar un poco más de eso si les surge la duda o preguntar a algún adulto que sepa. Pero más adelante se los van a enseñar. Así que no se preocupen que no se van a caer con la duda para siempre. Entonces ahora, que ya hicimos las manos a la hora, vamos a hacer el desafío. ¿Cuál es el desafío? ¿Rodoble de tambores? Dice así. ¿Cómo afectarán las diferentes estaciones a los seres vivos? ¿Creen que nos afectan las estaciones a los seres vivos? A las plantas, a los animales, a nosotros mismos. ¿De qué manera nos pueden afectar a nosotros? Porque claro, dijimos que en otoño empieza a ser más frío, puede llover, se caen las hojas. Luego en invierno ya es mucho mayor el frío, hay que abrigarnos harto, no queremos salir de la casa. En primavera empieza a florecer todo, podemos salir al aire libre, empieza a hacer más calor. Y en verano ya es un calor fulminante y salimos siempre todos los días a refrescarnos también si podemos. Entonces eso nos afecta, ¿verdad? Cambiamos nuestras actividades. ¿Hacemos lo mismo que hacemos en invierno que en verano? ¿Vamos a la playa en invierno y en verano? ¿Nos metemos a la piscina en invierno y en verano? ¿O nos ponemos botas de agua y paraguas en invierno y en verano? Porque claro, puede que llueva en verano alguna vez, pero no va a ser como en invierno, no va a ser tanto frío. Entonces nuestras actividades van cambiando a medida que cambian las estaciones y en los otros seres vivos también ocurre lo mismo. Y eso es lo que vamos a aprender en las siguientes clases. Así que mucha atención a lo que se viene después. Y ahora, como siempre, con la vejita curiosita, los queremos felicitar. Porque hoy aprendimos algo nuevo. Y como siempre quedaron expertos ahora en las estaciones del año, además del día y la noche que ya habíamos aprendido la clase pasada. Les mando un beso gigante. No olviden que se pueden suscribir al canal de YouTube y darle like a este video si les gustó. Nos vemos para una próxima clase de Ciencias Naturales.